Lamentamos pues que la primera víctima del caso Gürtel sea un juez. Lamentamos que un juez sea víctima de la ultraderecha en el caso de las víctimas del franquismo. Y lamentamos que el juez Garzón nunca tuviera la dignidad antes de pedir perdón por las torturas a los independentistas catalanes del año 1992.